que lo plantaste acabamos de plantar un un aguacate que se comen con tu cáscara este es hijo del aguacate que tenemos en la calle ahí en san juan que ese aguacate me lo regaló pedrito ya después les platico la historia de pedrito un amigo de monterrey y ahorita está lleno el aguacate ahí en san juan ahorita acabamos de plantar este en nombre sea de dios y ahí les vamos a pasar la cosecha el otro año primeramente a ver si ya nos da aguacatitos el otro año para compartirles ahí en san juan ya tenemos bastantes re bueno que es ese aguacate da dos veces al año aguacatitos también rico da y además delante en la semana que en la casa tenemos aguacates para mostrárselos o en videos anteriores ahí ya ya he grabado ese aguacate con un chorro de aguacates bien ricos ayer antes estuve comiendo y ahí en la casa hay más que bueno ahí les grabamos los aguacates queda y vamos a tener una lombrilla ya viste la lombrilla ya viste la lombrilla que hicimos el hueso en una maceta y ahí hasta que reventó ahí salió pues hay muchos métodos pero pues a mí se me da más yo nomás aventé huesos a la maceta y salió uno ¿cuántos huesos aventaste? no algunos cuatro yo creo y lo vamos a hacer pues hay que poner en esas macetas o aquí mismo hay que traer más huesos para haber sacado más este aguacatitos porque están bien ricos bien ricos bueno ahí la gente de san juan si los han probado bien sabrosos grandes grandes y da muchos pero está bien chulo y que tendrá que hacer como 8 meses de que brotó sí si iba a tener unos 8 meses nada más que pues estaba en una maceta estaba dentro de la casa me faltaba sol con libertad estaba en esta mija ahí estaba pero ya ya le echamos aquí papá ya viste la lombrilla bueno el siguiente fuga ay ay está bien rico ándale está saliendo ándale 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 bien dulce ándale bien rico ándale ándale